Cada vez que te beso me sale a boca Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir El universo Te quiero, te quiero Quieres ser dentro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra y el sol Cada vez que la noche llega tu pelo De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez cuando amanece Y cada vez me siento un poco más de tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos, cada vez despierta una canción Te quiero, te quiero Quieres ser dentro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra y el sol Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Como la tierra y el sol Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero